Sé que os habéis quedado muy impresionados con mi reto fuera celulitis en casa y no me extraña porque yo también me quedé súper impresionada cuando vi las fotos estoy súper contenta, entonces os tengo que dar bien los detalles de mi reto Mirad, este es el producto que yo introduje en mi rutina ya os he contado la micronutrición o nutricosmética que estuve utilizando además os hice un post de ello pero de este producto no os había hecho ningún post ni os lo había explicado bien, así que hoy jueves de cremas os lo explico yo empecé mi reto con otro producto, Cellulex de Sesderma, que también me gusta pero cuando se me acabó el producto le cambié a este porque es un poquito más nuevo y me gusta más porque no solo tiene principios activos para la celulitis es decir, para los bultitos y para el edema sino que también tiene principios activos para tensar, para reafirmar y es que es muy raro, sobre todo a mi edad que nuestra celulitis tenga solo componente edematoso bueno, las chicas jovencitas con 15-16 años tienen celulitis y solo son los bultitos, no tienen componente de flacidez pero a partir de los 30 ya se asocian las dos cosas entonces es ideal que la crema que utilicemos asocie principios activos para ayudar al drenaje pero también para reafirmar y para tensar la piel entonces bueno, se llama OligoDX la aplicación es una única vez al día con lo cual es muy cómodo yo me lo ponía todos los días, me lo ponía y me lo sigo poniendo todos los días después de la ducha me lo ponía en los muslos por delante, por detrás, en el abdomen y en los brazos porque también tengo un poquito de celulitis y bueno, este ha sido una de las partes de conseguir esos pedazos de resultados que os enseñé el lunes ¡Gracias!